La máxima expresión de la aberración, la falta de respeto por la vida y por todo, que dos delincuentes, dos personas incalificables, ataquen a una mujer embarazada de esta manera. Por eso la indignación, uno lamentablemente se acostumbra a la violencia, pero cuando viene un episodio de esta magnitud, es como decir, loco, no hay límite. No hay límite, no hay pena, no hay piedad. No hay piedad a una mujer embarazada, pegarle dos tiros, robarla. Supongo que dos varones pueden robar tranquilamente a una mujer sin pegarle un tiro. Están con valores distintos a lo que tiene la mayoría de la sociedad.